Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Tribunal Descarga Esfiscal y Agentes DNCD Envueltos Caso Peluquería de Villa Vásquez. La esfiscalizadora de Montecristi, Carmen Lisset Núñez, y los cuatro agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, que fueron acusados de poner droga en una peluquería de Villa Vásquez en el 2019, fueron descargados ayer por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Montecristi. El tribunal tomó la decisión que, además de Núñez, benefició a los exagentes Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, Juan de Dios Heredia Martínez, Adán Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, luego de que el Ministerio Público retirara la acusación por supuesta falta de pruebas, ausencia de los testigos en el juicio y por acusación mal instrumentada. El expediente fue instrumentado por la Inspectoría de la Procuraduría General de la República, luego que todos los fiscales se inhibieran por tratarse de procesar una compañera suya. A Núñez, Encarnación Cuevas, Heredia Martínez, Rodríguez Pichardo Arias Peguero le dictaron seis meses de prisión preventiva en agosto del 2019, luego de que fueron acusados de cometer irregularidades en un allanamiento realizado el 2 de del citado mes, en una barbería del municipio de Villa Vásquez. El hecho, ocurrido en la peluquería El Maná, quedó captado en cámara y en el audiovisual se observaba a un agente de la DNCD lanzar una sustancia, en un zafacón del establecimiento, que los dueños alegaban que se trataba de sustancias controladas. Los imputados solo duraron cuatro meses en la cárcel, ya que en diciembre de ese año le fue variada la medida de prisión preventiva por prisión domiciliaria a Núñez, en tanto que en el caso de los exagentes de la DNCD, el tribunal dispuso el pago de una garantía económica de RD dólar 40 mil pesos a cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el despacho de la Procuraduría General de la Corte de Apelación de Montecristi. Desde ese entonces el caso se mantuvo ventilando en los tribunales hasta que ayer se dictara la decisión que descargó a los imputados.